Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Juntos visitaremos la ciudad de Metapam, seremos parte del Tour de la Leche, así como también visitaremos el Lago de Ouija. Hay mucha diversión cada vez que usted decide viajar con KG Tour, así que reserve desde allá. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta San Pedro Mazahual, porque aquí han estado de fiesta y nosotros hemos sido testigos de toda esa alegría. En el mes de junio San Pedro Mazahual celebra sus fiestas patronales y la municipalidad organiza cinco días de alegres actividades. El objetivo principal es promover la identidad cultural del municipio y es por eso que todos los años le dan vida a la tradicional cofradía. Esta tradición se lleva a cabo en la casa de Niña Fela Oviedo. Aquí se prepara la sabrosa carne de cerdo que se reparte a todos los fieles creyentes de San Pedro Apóstol. El alcalde junto a los mayordomos desfilan en caravana con estas ollas llenas de deliciosa comida. Acompañados de un baile tradicional de los historiantes. Los habitantes reciben con mucha alegría esta tradición y en orden formados en filas frente a la cofradía, pasan y se sirven esta rica carne de cerdo. Quiero agradecer especialmente a la cofradía, la mayordomía y por supuesto a la iglesia, a nuestro párroco Juan Fernando Echeverría porque han sido los impulsores de esta iniciativa que nos identifica con uno de los platillos más degustados por los salvadoreños y que a los sanpedranos y las sanpedranas pues obviamente nos gusta. Y bueno yo creo que la muestra se ha tenido a la vista de como la gente se entusiasma por degustar los chicharrones, la carnita, la fritada, nos sentimos muy contentos de eso. Esta confianza que la iglesia católica nos ha depositado pues la estemos ya por quinto año desarrollando. Esto a nosotros nos da mucha alegría, nos da mucho placer porque nos permite acercarnos más al pueblo, nos permite apoyar al señor alcalde, nos permite apoyar a la iglesia católica. Estas fechas son de celebración fraterna, cariño especial, abrazos con la gente que vienen de fuera. Este es el momento oportuno y eso es mayor alegría, es el premio para todos nosotros. También se hizo una representación a la Casa del Venado Cola Blanca. La cofradía también brindó un pequeño refrigerio, plátanos en miel, camote, yuca salcochada y chilate, platillos que por años han sido una delicia salvadoreña. La iglesia católica también se suma a estas actividades y son los encargados de organizar la procesión en honor a San Pedro Apóstol. Los sanpedranos con mucha devoción acompañan esta procesión para fortalecer la fe y hacer un compromiso con Dios de caminar haciendo siempre el bien. Esta tarde estamos realizando la tradicional entrada con nuestro patrono San Pedro Apóstol. Con alegría, año con año, la iglesia sale a las calles para dar testimonio de que Cristo está vivo y también para dar testimonio de todos estos grandes ejemplos que tiene nuestra iglesia. Acá está el pueblo, acá están las comunidades, celebrando con alegría, con esperanza, esta entrada en honor a nuestro patrono San Pedro Apóstol. Con mucha fe y alegría se disfrutó el descubrimiento del santo patrono San Pedro Apóstol, seguido por la Santa Misa. Con alegría, devoción y fe celebran las fiestas patronales en San Pedro Mazahual. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.